Música Que hola mi plebada, les saludo a su Tom P.L.R.M. Nomás para hacerle la cordial invitación a toda mi plebada en Dallas Por ahí vamos a estar este jueves 24 de noviembre en la Iguana Disco ¿Dónde? En la Iguana Disco En la Iguana Disco, hombre, para que entiendan ¿En dónde? En la Iguana Disco Pero que ciudad Ah, en Dallas, Texas Ah, en Dallas, Iguana Dallas Tú, tú ya fuiste yo Yo fui En la Iguana Disco, compa, ahí nos vemos Mi raza, ya nos vejas Jueves 24 de noviembre, cierro Verguez Twin Juliatán D-T-R-M Cuando solo era un muchacho La vida aprendió a quitar Por eso el cuerno de chivo Lo sabe manipular Sabe a lo que se dedica Que poco le ha de quedar Lleva como objetivo Ver la sangre derramar Se asegura la pechera Por ahí se ve un criminal Con tiro arriba las armas Por si algo fuera a pasar Y desconfiar en su sombra No lo vaya a pellizcar De la muerte no se asusta Ya la ha invitado a pasear